¡Ya! ¡No! 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 ¡Veste! ¡Vamos al coche! ¡Sí! 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 ¡Vamos de la pica! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ah! ¡No! ¡Ya me subí! ¡Ya! ¡Ya pelleé! ¡Confirmado! ¡Vamos al coche del que veníamos! ¡Ah! ¡No! ¡Ya! ¡Sí sube! ¡Está salvado! ¡Es que era salvado! ¡Ley de la gravedad! ¡Cómo te odio! Aquí es cuando explota el coche, ¿no? Ya debería haber explotado Uy, había un camino por debajo cuando... Cuando estábamos abajo Sí, la misma Ok, ok Por ese camino, por ese camino ¿Y ustedes? ¡Ya! Bien, bien, bien Ya, sí aguanta el carro, ¿no? Aguanta, ¿no? Sí No sé qué saberlo maniobrar Que caiga bien Saludos, saludos Voy a cruzar los dedos, ¿no? Yo también Nos queda una vida Imagina que muriamos los cuatro, pero... Podemos que nos toma como uno Sí, ¿no? Ojalá Y que aparezcamos ahí Justo ya... Si Sí Vamos a morir colectivamente Es uno Por fin lo vamos a lograr Estoy nervioso Cambiemos Me vibre el mando Y otra cosa ¡No, no, 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 no! ¡Me vibre las nubes! Cabrejos del miércoles Nos tiramos con todo entonces Sin dudar, ya pe ya, como a los machos Con todo y el coche Ya, no se salgan Ojo, no apretas nada No, no, no Ahora cae la voz Ya Ahora crucen los dedos Crucen los dedos Si Corre Si, pero mira como cae la voz Bien Está bien, está bien, está bien, está bien Espera, espera Está bien, no Hace rato era con esto Puta, aquí No, ya, fácil Otra vez El tiempo Ay, el tiempo nos ganó Y si tomamos eso como ya que ya la pasamos No No Ay, el tiempo nos ganó Ya habíamos llegado Saludos a Tavulkan, se fue a dormir y regresó ¿Desde dónde empezamos? ¿Tú ya sabes de dónde? Ya mira Hay que ir juntos al toque, no un carro los cuatro Hay un estacionamiento donde habíamos quedado, ¿no? Sí, 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 vamos a ver Pero esta vez no conduzco Ya me conduce Tamaquina Ya la habíamos hecho No, si quieres conduce eso Tampoco, ya no tengo condiciones Ya no veo ya Yo voy a conducir el carro de cuatro Ya no veo ya A ver que estén aquí los minicoopers de antes y ya Ya Vamos Vamos A ver, te sigo ¿Dónde están? Ya agarramos el de acá, agarramos el de acá Ya se caen Ya, pues S4 S4, S4 S4, S4 S4, perfecto Sube, sube, sube ¿Y a quién va a conducir? No sé quién va a conducir El Johnny Triángulo, triángulo, avanza No me puedo subir por la moto, bro Por el otro lado Por el otro lado Arranca, arranca Ya, Jason Ahí está Yo no soy Eres tuyo, ando a ser blando, ¿no? Mira, yo Ya, maten, maten Disparen, disparen con todo lo que tengo Ya, ya, yo me encargo de conducir Vamos Cha, güey, va con estos payasasos Vamos Granada, granada, ¿no? O nuestro carro va a explotar, güey ¿Por qué? Ah, no, 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 no Es la nube de nuestra pistola Voy preparando la granada Ah, no, por si acaso no Ya saben que siempre este minicooper es de 4, ¿eh? Pendejada, yo pensé que era de 2 No, no, este no es un minicooper Este es un station, ¿ya? Sí, ¿no? Station vago Sí Limpia en la zona, por favor ¿Qué zona? Bueno, bueno Los dos lanzaron todavía Muy bien, muy bien Ustedes son los máximos Cuidado a la derecha Lo avisa a Logan cuando venga Ahí viene adelante Ahí va Estoy viendo atrás Ok, adelante, adelante a la izquierda Espérense Bien No sé cómo hice esa güero, la hice, vamos Está bonito el carro Sí, me gusta Sí, me gusta Buena conducción Bien Fue suerte, fue suerte No importa, no importa No lo hagas explotar, no lo hagas explotar Ya, bien Avanzan, avanzan que tenemos 7 minutos Ok, ok, vamos No hay que parar Maldito policía Maldito policía No, me muero, me muero No mueres, no mueres, no mueres Yo estoy avanzando, no te preocupes Chaleco, chaleco, aprieta este Selec, selec Yo tengo chaleco Snack algo En lo que estamos disparando No lancen No lancen No lancen No lancen ¿Quién fue el que la tu hizo? Obvio que era así al brazo De una vida para todo Bien, vamos, vamos Hay que buscar la cuchera La cuchera, la cuchera Ya vamos, vamos, rápido, rápido No lancen cuando están cerquita Es lo bueno de morir los 4, justo Si En cuanto veamos un coche nos subimos Me tumbaron las policías, hijos de eso Y ahorita me matan Están como una vida Si, me mataron, disculpe Ya, no, no Ya, ya, ya Ya entendimos Ya cuando lo vamos a pasar Esa que un pute A ver hay gente, ¿no? Saludos, saludos a la gente La gente es morir Pero la mayoría son de... Hablan en inglés Ah Thank you, thank you Para que no, ya no lleguen Thank you everybody Greetings Okay, okay, okay Como bueno Pero cuando un latino Va al stream gringo Al top que lo banean Por hablar en español Pero Eh, no, pedazo A mí me conviene Más gente mejor Saludos para todos Greetings 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 everybody Esta máquina Te atranca Pero ya vimos que si morimos todos en un coche nos cobra una vida Sí Ya, vamos al toque de esa Mini Cooper Pero entonces Entonces también están 4 Sí Vamos No sé para qué apreto Si no me corro Ya, déjame correr Quiero dormir feliz Quiero dormir y la verdad Quiero terminar esta misión y dormir Quiero dejar subiendo el Kingdom High Para más tarde Y el GTA El Metal Gear Ya ni sé ni que estoy hablando Ya el toque de la izquierda O este Este no Este es de 4 No No, está jadero Está mejor Sube, está jadero Sube, está jadero Es de 2 Es de 2 Yo conduzco, yo conduzco De 2 De 2, de 2, de 2 Y el otro ¿De 2? Sí, el de allá Vamos al de allá ¿Sube? Sube y trae el carro ¿Es de 4? Este es de 4 Este es de 4 Este es de 4 Ya Si es de 4 Si es de 4 Si es de 4 Sube la policía Ahí es Está madre Ya vamos ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién nos subió? Jajaja Ya suben, suben, suben Suben, suben Suben, suben, suben Vamos, vamos Vámonos ¿Y el Jason? Ahí está Yo aquí estoy ¿Y el Brandon? Ya todo Ah no, ahí está, ahí está, ahí está Toma, toma Sube, sube, sube Me ha recibido un poco de asoio, ¿eh? Mucha gusto Vuelta, 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 vuelta Vuelta, 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 vuelta Vuelta, 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 v O parecía de verdad Si fuera de verdad ya no podría respirar Disparen, disparen Dispare Que capitulo ya Te que me cago de sueño Te que me cago de sueño, que capitulo Parecía de verdad no? Si Es fake Ya está Llegamos adelante con todo, tenemos 7 minutos 3 kilómetros Ya no será cagando Mare maldito Everybody Ay, hija de eso What the fuck? Es capitulo de Boku De Boku no pico Ah, no conozco ese Espérate ¿Qué estás haciendo? Que estás haciéndolo eh? Disparen Allá Espérate, matamos a la policía, ayudémonos Ahí está Ya sube Ahí está ¿En la policía o en este? Como quieran Sí, sí, sí Vamos, vamos Disparen, disponen con todo Sí, sí, sí Pero no ganar nada por ahí Sí, sí, sí El tiempo, el tiempo, cinco minutos Sí, seis minutos Ay, madre No te detengas, no te detengas Tú puedes O me echó a reír esta huevá Se enteraba, es muy bien Dispara, dispara, adelante Sí, estoy matando al... A la llanta, a la llanta Y vuelta, vuelta Denle a las llantas, eh El que están atrás, denle a la llanta Despejado, adelante, despejado Atrás todavía hay gente Ah, para atrás Helicóptero Helicóptero, recóptero Ya cinco, exacto Cinco minutos Tenemos que completar esta misión Para poder descansar No hay que caer, no se descansa No se caigan, no se caigan Vamos a caer el túnel Bien, bien, bien Puta, perdimos una llanta Va, no va, no Ya se para No hay que detenerlo Ojalá este auto Lo que no sé es si este auto resistirá la caída Sí, sí, confía en el corazón del... Pero adelante ahí para agarrar uno, P ¿Te acuerdas? Ah, ese que agarró No hay que perder tiempo, sí Sí, sí Ok, ok, vamos Ya, ya, como sea El otro, al que estaba el final No hay que perder tiempo Cuidado, aquí cuidado, no hay que caernos Despacito, despacito Aquí perdimos tiempo también, ¿verdad? Ya, si quieren agarramos ese o nos tiramos Como sea, pero no sé Ojalá resista Así nos tiramos, este si aguanta Ya, ok, ok, para ahorrar tiempo Para ahorrar tiempo Yo no creo que aguante, eh, así como Caímos hace rato Si, o porque fue una caída Que bestia, estrepitosa, entonces agarramos El de acá, fue más macizo 3 minutos, bueno Creo que es medio, más o menos Ya, matenlo, matenlo y agarren el carro Ya, espérate Ya, toque toque, matenla Ya, baje, baje, baje Ya bajamos Le poncharon la llanta al otro Ah, no importa A aussi bottom Ya, ya, ya Ya, vamos Ya, vamos, confiamos en ti La podemos...la sirena, ¿no? Si, apágala, por favor Si, si Desayunando con l cer C21 De las llantas Desayunando con l cer C21 Saludos a Guillermo, ¿cómo estás Guillermo? Alcantara Se camufla, ¿no? Sí, le hicimos Tres minutos Sí, le hicimos Dos minutos para caer y uno para llegar Vamos, vamos Esquemos así de cerca como lo creo A ver si lo hacemos Confiamos en ti El corazón de la llanta El corazón de la llanta Cuida, cuida La espada se pasa una vez a caerte del puente ¿Qué estás haciendo? Estás celebrando, estás celebrando Y va, eh, con todo A rogar Tú puedes, carrito Bien Hola, señor Saluden a ese joven, díganle buenos días Buenos días Rápido, que faltan dos minutos No te bases Súbete Ya se trabó la hueá Corramos, corramos, mejor Correte ya, corramos Corre Corre ¿Por dónde? Corre con todo, corre con todo, no más Corre, sigue, libertad, libertad No te caigas, no te caigas La frontera Let it go 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 Vamos Un minuto cuarenta Lo logramos Vayan saltando, vayan saltando Salta, salta Salta, corre más rápido Ya llegamos, veo, veo, veo el lago El lago, el lago, el lago, tenés que llegar Un minuto cuarenta ¿Tú puedes? No, no Let it go No No ¿Por qué se muere de esa caída? No se mueran, pe No se mueran, pe Es increíble ¿Qué apuntas a domicilio? Quiero dormir La verdad, el que nos haya dicho provecho con esta misión, lo voy a mandar a reconche Es un pajazo en vivo ya, a la mierda Ya, ya, no aguanto Ya, vamos a ver Concentrado a full ya Unas cachetadas ya fue la edad Report No, pero estuvimos a nada, o Oye, ¿cómo pudimos morir ahí, oye? Jason, ¿por qué saltate desde muy alto? No, no, era una caída muy baja No debía morir No fue la gran cosa Habrá sido por tu vida, tenías poca vida Traía todo, con eso el blindaje Ya, métanse, métanse al toque en el carro ¿Este coche? Sí, 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 al toque, toque Ya sé, díganme Suban Ya, suban, suban, suban Suben, suben, suben Suben, pe, juni Eh, después recibe, ¿cómo va a llegar? No se atende No Está en el ocro de la bollito Ahí está, ahí está Bien, 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 ahora sí vamos Ok, aquí había otro, y lo mataron Uh-huh, uh-huh Ahora sí, ese ya lo vamos a lograr Ahora sí Ahora sí ya, estamos concentrados ya Y si movimos, nada más nos cuenta con una vida en este coche Ok, ok Sí, lo bueno Sin parar, ¿eh? Ya saben, a la llanta, denle Fuera Y no nos van a seguir Oye, ahora no nos persiguen Es que estamos muy noobs El juego había de decir ya, y no Ya Ya tengo sueño Ya, dejen esos pendejos de amar ya Todos están en el rincón de allá abajo Ya, pues Aquí ya Dispara, loba Ajá A las llantas A las llantas Ya, ya, paren paren Bien Denle a la llanta o al conductor 8 minutos 8 minutos 8 minutos Despejado hacia adelante Ahí viene una Adelante Dos Tres 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 Ya, ni hipotos Tres Aquí por abajo, por abajo Por abajo, por abajo Por abajo Por arriba Por las del día, pero no a la carretera Bienvenido Guillermo Pérez Bienvenido, bienvenido Bienvenido, ay, me atoré Estoy con hipo Solo nervios, solo nervios Disparen atrás Disparen atrás Bien, le di al conductor Disparen atrás ¿Nos dieron a una llanta? Un segundo No, casi, casi Ok, ok Bien, le di a la llanta Ya le di Bien, otra llanta La llanta, la llanta, la llanta Todo cuanto Otro hacia adelante Son dos Ok, yo disparo atrás Bien, ahora vamos bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se buggeó, ¿no? Un lagar Sí Estaba levitando El lag, el lag ¿Cómo decía el Koto? El lag El lag El lag Cuando haya lag 15 minutos Sobrado Dos kilómetros Dos kilómetros Un chetín no salado Vayan por la bajadita No salten del barranco Estrepitosamente Ni nada Tengan cuidado ya Ya saben que pueden morir El Jason ya lo probó Adelante No, la cosa es que No debería de haberme bajado tampoco Mmm Vamos a ver si iba avanzando con todo en el carro Sí la hacíamos, ¿eh? No que se atascó y todo Bien, le di a las llantitas Ahora, por maldito Se cayó, uy No, 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 no Ayúdenlo, ayúdenlo No, no, no ¡Ale guano! ¡Ale guano! ¡Ale guano! ¡Ale guano! Ah, no, pero yo te había aguado de repente Sí, nos salvamos Fue suerte, ¿no? ¡Pare de mal! ¡La llanta, la llanta! ¡La llanta! Ok Ay, pero ese carro no tiene llantas y... Es recio, ¿no? Sí, ¿qué ves? Ya, nosotros... A ver, voy a revisar las llantas Va bien, va bien Una no más Muy bien, muy bien Adelante está desviada ¡Novecientos! ¡Novecientos! ¡Cinco con cuarenta! ¡Ah, ya se! ¡Disparen, disparen! ¡No, cuidado, cuidado! ¿Qué? ¿Qué fue? Es que lo rellenaron el auto Pero rellenaron el auto de balazos Explotó Paciencia, paciencia Cinco con veinte Dale, dale a los conductores A los conductores, dale Para que no avancen Sí, yo le doy a los conductores Ok, ok Yo le doy a la llanta Y uno a los conductores Y el Johnny al resto Adelante, estoy adelante Aquí, adelante, adelante Despacito, ahí va a subir Hace atrás, hace atrás Despejado adelante Bien, sigue, sigue Al piloto, al piloto Bien, Lesslie Ya vamos a llegar al túnel ¿Del amor? Sí Cuatro minutos Ya en acá Vamos, vamos Bien, antes estábamos acá en dos minutos Bien Estaban dos horas en esta fase, ¿no? No sé, pues ya vamos a llegar a las seis horas Que loco, ¿no? Que loco, ¿no? Cuidado, acá un poquito más despacio, ¿no? Sí, sí, sí En tierra como que se balancea Ahí te viene Despacito, más frenando y avanzando Adelante, adelante Ok, ok Despacito, despacito, despacito Ooooo Es el coche de la policía Ok, no te preocupes Tú no, tú concéntrate en conducción Si no, tú lo matamos Relajado Concentración Concentración, concentración 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 en el camino Nosotros disparamos Tu concéntrate en el camino Oh, destruyó el helicóptero Viste increíble, ¿eh? Viste increíble, ¿eh? Como le dicen a Thrash RUN 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 Barry, RUN Adelante, adelante Ok Ahora, agarrarle ese carro, ¿no? O ya no hay tiempo, ¿eh? No, con este vamos, vamos No tenemos tiempo No hay tiempo No hay tiempo, no hay tiempo Sí, sí, sí Ojalá resista ¿Cómo viven ti, azulito? Azul Eres uno de mis colores favoritos No me defraudes Te voy... Te voy a comprar, sí Si aguantamos Te compro Te compro al toque Y te lo arrepiento, chavos Te tuneo al toque Te enchulo en la máquina Se corre en tu escape Tres minutos Tres minutos Tres minutos Dígase Que quiere petrar el Strain Dígase Ah, perdimos el helicóptero, parece Llegamos Es muy chistoso que quiere petrar el Strain Aguante esto Se puede Sí se puede Conchito Ya, despacito, ya Confiamos ¿Creen que aguante? Sí Confiamos Ah, le lo vayas Ok No, pues Era con velocidad No, pues Con velocidad era Dos minutos Dos minutos Ya, desde ahí, desde ahí Tírate La mierda Dale dirección Dale dirección Dale dirección No se salgan No se salgan No me salgo, no me salgo Bien, bien, bien Sigue, sigue No se salgan, no se salgan Sigue, sí Despacio Confía, confía, confía No se salgan, no se salgan Si no avanza Corremos ¿Ya? Corre Corre Ya, ya, corre, corre Corre, corre Corre Por la bajadita Ah, corre Sí, sí, sí Vengan para acá, por donde yo estoy Es más seguro y no mueren Quítase el arma, quítase el arma Sí Por donde yo estoy es más seguro No te puedes, no te mueres Un minuto Vamos Acá, acá es más seguro Corre, Logan Estoy demasiado Estoy demasiado Estoy demasiado Estoy demasiado Corre Deja el coche 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 Oye, si no llegas tú la fregamos Sí, llego, sí, llego, sí, llego Aquí es donde Jason murió, ¿no? Sí, aquí es donde No salten, no salten No salten No salten para nada No salten No salten No salten No salten No salten para nada Tengo chaleco, tengo chaleco lleno Allá, allá, allá Un minuto, un minuto, un minuto Está muy lejos Alá, mierda Aunque nos encontremos aquí un coche Con un coche, una bici, lo que sea Lo hacemos Estoy en el río, estoy en el río Llega Estoy en el puente Cuatro segundos Estoy apretando como sea Está muy lejos ¿Dónde está? No, es con paracaídas, ¿va? Sí, es con paracaídas Con paracaídas O con el auto Creo que caigan Sí, llegamos 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 Vamos, Lugato, esto es usted No, ni siquiera lo miro ¿Dónde está, maldito bote? Ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde está? Está ahí, está ahí, está cruzando la bote Ya lo vi Ya lo vi Ahora sí salto No, ya no No, ya no No, ya no, ya no llegamos No, ya no, ya no llegamos Ahí está Ahí está No vi Llegué, llegué 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 Lo vi Llegué al bote Llegué al bote Llegué al bote ¿Por qué? ¿Por qué? Oigan, si llegamos al final con la última vida y de ahí nos suicidamos y ya aparecemos con motos todos ¿Se puede? Sí Arroscar una granada No, es ir con el carro Es ir con el carro No, es que necesitamos operativa ya esa Tirarnos Arroscar una granada del coche Ya, mira, ya Nos tiramos, pero yo voy a manejar el carro cuando nos tiramos, ¿ya? Para tratar de llegar al bote ¿Ah? Yo lo voy a conducir cuando nos tiramos del barranco Para no atracarnos en el arbolito Y si no, lo hacemos volar, pero si nos atracamos, nos hacemos volar Como dicen, ¿no? Ya no, ya son las 7 de la mañana Es bien, yo soy Ya me gana el sueño, eh De misión tan... ¿Qué es el coche de aquí delante? Acá hay una camioneta de derecha Es, 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 es lo que de la derecha baja Hola, bueno Ay, sí, 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 vamos Ya, el carro, el carro no se está favoreciendo Es el destino, es el destino Es el destino Es el destino Es el destino Es el destino, ya, vamos ¿Quién conduce? Maneja, maneja Yo ¿Quién falta? Ya vamos Ya, ya, ya Vamos, vamos carrito Bueno, ya con esto le hicimos Todoterreno Y a ese todoterreno No es farena Si aguanta Ojalá Ok Si no, psicología GTA Al tacho Este carro debía aguantar No sé, pero ya MinFair Saludos a MinFair Estamos acá sufriendo De verdad es que es la primera vez que jugamos esto Y... Está bonito Gracias a la gente que está a esta hora Y a los que nos acompañaron desde el inicio A los que aguantaron hasta la mitad A los que insultaron también A los que se fueron a dormir y todavía sigue en el screen No, no, no ¡Quién saltamos! ¡No salte, carajo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! Recuge Mata al policía, mata al policía Mata al policía Mata al policía Ya, 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 que sube Ya, ya, vamos Sin parar, sin parar, ya No, pero es triángulo, por favor No, es que está No, es que se quedó jato Es normal El sueño, se entiende, se entiende, se entiende Se entiende, ya Se chocó fuerte Como es, ¿no? El sueño es lo que deja Ya... Ya no sabes qué hacer, ya Ya todo te funciona mal, ya Se nota la diferencia, ¿no? Si Como este carro No va tan rápido Pero le aguanta Ojalá es que aguante el internet No, no, ya no hay Bueno, ya Por aquí no Ya, ya, sigue, sigue Vas bien, vas bien No, sigue, no más Vas bien Loquito Ya no puedo, me duele la garganta Ya, ya, ya Loquita Es por eso que cuando ya juego Yo me meto al guía de Peace Walker En esas ratas Es porque ya estoy cansado de hablar Y juego nomás Hablar cansan Si, ya me di cuenta Ya a mí también me duele Blah, blah, blah Es por eso que algunos streamers Ponen música y ya no hablan Porque se cansan también Y los niños rata Ya no habla ¿Por qué no habla? Es aburrido Es bon Cansa, ¿no? A ver Bien, bien, bien Bien, bien El conductor, bien, bien Muere, maldito Bien, sigue, sigue Vamos bien, vamos bien Yo creo que nos faltó tiempo, ¿no? Sí, el tiempo Yo había llegado Era para que corran conmigo Pero igual Bueno, pero así es No, yo también ya había llegado Ya 5 segundos más Ah, sí, ya llegaba también La vaina era Jason Con 5 y ella Con 5 y ella A segundos estábamos Segundos Ni siquiera me dudó Segundos Aquí van a aparecer adelante, cuidado Ni siquiera de segundos de dos cifras De una Con un rayo de luz y una música, dice Una luz, una música celestial Abrete a la verga, carajo Muere, maldito Disparen, carajo Escúchenme, carajo Legalicen el PT seguro Ah, chingatuma Gordo Pajero Chupapifas Están hablando de voz, jefe Sí O es verdad que Están hablando de mí La cagada de ese guasón, ¿no? Mmm, la voz, ¿no? Mmm, la voz, ¿no? Ah Ese gordo trolo no tiene... Las bolas por el piso ¡Mate, mate, mate, mate! ¡Bien! Uff Nos cayó, ¿no? Bien, bien, bien ¿Seguro, Logan, que quieres, este... Descender tú? ¿Mhm? ¿Seguro, Logan, tú quieres descenderla? ¿Cómo que descenderla? Sí, 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 sí Sí, sí Ya lo voy a manejar ¿Tú lo manejas? Sí O... O... Si quieres, confiamos, Norman Yo lo sé manejar, ¿verdad, Logan? ¿No sabes? Me dispara ¿Quién sabe? ¿El Brandon? Sí, sí Ya, tú lo manejas, tú lo manejas Sí, él ha dicho que lo sabe, manovia Ok, ok, ok Confiamos en ti, Brandon Justo es la primera vez que lo hicimos, pero salta No Todavía no voy a acordar de eso Todos muertos y en el típico que... El Joison, Joison se había tirado del cuello No, no, típicas maniobradas Maten al mal de tu policía Bien, vamos Eso Bien, 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 Brando, bien, Brando A la otra, por nada Gracias, Prozac User Gracias por tus buenas vibras Ah Dale, toque, 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 toque Uy, chaval Confía, 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 confía Con todo apretado, todo es marco Bien, 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 bien Bien, 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 bien Tres minutos con cincuenta y tantos Tenemos que lograrlo, no hay que rendirnos jamás Estamos seis horas acá, ¿no? Te voy a apretar con todo esa X para correr, ¿eh? Todas las misiones, ¿no? Este es el último, ¿eh? 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 Acá va a salir más de tres videos, ¿eh? Cuatro videos, ¿eh? La verga se pasa No importa, no importa No queda tiempo Si llegamos, si llegamos No vayas a... No, no 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 No, no No, no, no Por el camino de acá Si, 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 por el camino de ahí Ya ve por debajo aquí mi arco, ya, hay un camino amarillo Ah, no sabía este camino A ver Dale, dale, no más Despacio, no más De las llantas Dale, no más No, esa que te está pichando las llantas Dos minutos ¿Agramos estos carros? No sé Ya vamos No tenemos tiempo ya Dice Gracias ¿Por inactividad? ¿Quién está inactivo? De nosotros Nadie El helicóptero Matemos al helicóptero, ayúdenlo, ayúdenlo Muere maldito Dos minutos Bien, lo maté Voy Jason ¿No podemos llegar a las motos? Aquí, 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 aquí Digo, a la lancha ya, aquí directo Si llegamos, si llegamos, pero tírate, vamos Con el carro si llegamos Con el carro si llegamos Dos minutos Confiamos en tu mano En tu habilidad de conducción En tu mano En tu mano Con el carro si llegamos Con el carro si Con el carro si Confía, yo confío Si el coche se atora, ya saben, lo explotamos y en moto todo rápido Ya En un minuto ¿Apareceremos de ahí? Sí ¿Desde aquí apareceremos? Sí Ya, 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 el toque, toque ¿Qué apretamos, alto suciedad o acercan una granada? Una granada Ya, confiamos en ti ¿Ya? Ya, espera, espera Ya Ya, con todo No, 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 de frente, nada Uff, bien, bien, bien Bueno, bueno, con todo foto Se me sale Se me sale No te doy tiempo No, no Corre, moto, moto, moto Corre, moto, 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 moto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Moto por favor Salvanos, salvanos Salvanos No Esta es la noche creo Corre, corre Quítate la ropa Quítate, quítate Si llegamos, si llegamos No puede ser Me quiero matar Ya la chinga Quítate el arma Tenés fe hijo mio Si llegamos Quítate el arma Ya vamos No No lo veo No lo ves No lo ves No lo ves Pero corren todos esos gones pajerasas que tuvieron Pero estoy esperando con... Ahí está, yo lo veo, yo lo veo Corre, corre 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 No, ya Valimos No Ya lo teníamos Ya la ya estábamos No se vale Si podríamos Dice, Brandon Borbar dio el auto Dice Tenemos que usar la moto creo ya Caballero nomás No, si la hacíamos La última vez en el coche Ya yo lo voy a conducir entonces En la caída No se vea, Brandon lo hizo bien Ya estábamos Maldito carro Se maneveó bien Que frustración No pudiera hacerlo Escucha, pero por qué no lo dejan con moto Revivir Si nos hubiera andado la moto lo lográbamos Si ¿Cómo? Ay, ay, ay ¿Por qué? ¿Por qué? A la gente ni a la más gente Y a la que le está gustando Titanator Saludos, bienvenida Ay, sí, ¿verdad? ¿El barranco? Pero necesitamos impulso Para hacer eso necesitamos impulso Por eso es que apreté el triángulo ¿Dónde hay un carro? Aquí Ay, ay, toque, toque, toque Vamos a ir Ya Bien, vamos Ya Ya, ahora sí al toque Bien, hemos empezado bien Pie derecho Bien, vamos No, bien Tenemos nueve minutos Caray ¿Sabes qué la malogró? La que nos caímos y nos fuimos el vueltón Eso nos malogró Sí, pero es que el carro es así Un poco pesado también Sí, pero es difícil de maniobra Sí se entiende Pero es bien... Pero resiste Ok Aunque no resistió tanto la caída que tuvimos, ¿eh? Morimos, ¿no? Resistió más la del policía Si quieres nos tiramos con el policía si llegamos en tres minutos Si es que tenemos tres minutos aprovechamos para agarrar Ya, ok Depende del tiempo De hecho hubiéramos llegado si no hubiéramos caído Sí, sí hubiéramos llegado Si hubiéramos llegado Si hubiéramos llegado Si seguíamos con el carro No hubiera explotado Vamos, concéntrate Porque cuando explotó nos quitaron segundos Ah Oh, la alarma, ¿no? No hace rato Ah ¿De quién? ¿De su casa? No, no, no De mi celular El mío también era Lo que vibró esa vez Mmm Era mi despertador Típico despertador Está ahí de la calle de mi celular, ¿no? Uy, ha durado, ¿no? Buena batería tiene Seis horas, ¿no? Buen celular Ah, ya Oh, déjame dar en los ojos ya A mí también, ¿no? También También Es que a mi hermana ya la están alistando para ir al cole ya Mmm, mi mamá ya se fue a trabajar Ella me preparó el desayuno todavía Mi sobrino también se han ido al estudiar, ¿ya? Ah Mi vieja me va a carajer, me va a decir Carajo, te he escuchado toda la noche ¿Sabes también lo que... Por favor No apriete en triángulo Sí La wey Jason se cayó Qué juego Bájate Me dio risa Lo bueno es que este carro es rápido, ¿no? El tabulcán Vale más a ver Sí Es que el tabulcán Es que a veces es maniobrarlo en paracaídas La otra vez yo me choqué con uno de los riscos Y morí En cambio si morimos juntos Si morimos juntos con el auto Nos cobra una vida el juego Como esa vez fue Logan Tú... ya habíamos llevado algo esa vez Y tú moriste en el paracaídas Ajá Y ya lo habíamos hecho perfecto, ¿no? Ajá Era la segunda Ajá A menos cuando Jason se tiró Se fue con su moto y pum Se echó con el barca Subí de nivel soldado 21 Ajá ¿Por qué? ¿Por qué los invocaste ya? ¡Tamárelo! No los hagan explotar, no los hagan explotar Retrocede, retrocede y matenlos ¿Por qué los invocas? ¿Qué haces? ¡Tamárelo! ¿Qué hiciste? ¿Podemos corta camino por debajo? No, esta... Onda Buena, buena ahí, buena ahí Buena, buena Maten, maten, maten Ya vamos Ya vamos El conductor, el conductor, denle al conductor Ustedes lo hagan, nunca los invoques Mi respeto es el que está conduciendo, ¿eh? Está muy rando que está concentrazo Ya ni habla, porque es otra manuta que es tiempo Bien, bien, bien Cuando no está concentrado ya no habla Ok, vamos a concentrarnos todos entonces Un minuto de silencio Voy a matar al policía de acá Muere Muere, maldito Perdón, perdón, tenía muteado el micrófono No te preocupes, no te preocupes ¿Es en serio? Yo pensé que está concentrado Típica media hora comentando y... ¿De qué ahora? ¿Por qué dicen que concentrado? Estoy hablando normal Ahí está Libus, ahí está Libus ¿Alibus ya regresó? Se va a trabajar y nosotros seguimos volviendo Sí, ya va a trabajar Y el internet, qué peta, qué peta 5 minutos Más bien Más bien, dile cuándo para descargar Dile Ale, te lo voy a decir Perdón, perdón Ya no voy a la Libus 4 minutos está bien Sí, está bien No, no, no No te preocupes, llamé a la policía Subamos a esa camioneta ¿O no? Ya vamos A la última, a la última, a la última Ya, a la última, a la última Está bien Mira, 4 minutos, bien Cuidado, no tan fuerte, no tan fuerte, no tan fuerte, no tan fuerte Eh, te dije ¿Por qué se dio vuelta? Y si nos bajamos y corremos Sí, 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 vamos, salto que ya No podemos salir La camioneta está cerca, ya vamos Sí, 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 corre, corre, salten Salten, salten, salten Madre, qué forma de caer, güey Puta, güey Lo siento No te preocupes, vamos No te preocupes, vamos No te preocupes, no te preocupes Corran, corre, corre No te preocupes, sólo Porque de mañana no podrás comentar en el chat Estarás bloqueada Uff, está, vamos Me caigo Ah, me está disparando el helicóptero Venga Disparale, disparale ¿Dónde está? Bien, buena, buena Ya, ya le estoy Y aún sigo intentando subir Tres minutos, tres minutos ¿Por qué no nos matamos en la camioneta y hubiésemos reiniciado la misión? Oh, acá podemos matarnos Acá podemos matarnos Pero acá está el carro, acá está el carro, ya lo encontré Yo retrasado por ustedes Pero acá podemos saltar Ahí llego, ahí llego ¿Sí? Pero acá podemos matarnos Pero, ¿por dónde están ustedes? Yo ya encontré el carro, ya Ya, ya, bueno Dos minutos, vamos Confirmos en el corazón No, pero nos sigamos Pero era mejor matarnos, ¿eh? Ya, en la camioneta nos matamos entonces Acá, venga, de acá Ok, ok Ya Sí, que nos lancen una granada Para todos tener motos Ya Acá está el carro Suban, suban, suban Falta que aparezcamos a pie otra vez No, no, no Yo creo mejor No, no, no Creo que fue porque no pasamos el límite Ya todos en el carro Y que alguien nos lance una bomba, una granada ¿Están seguros? ¿Vuelvan por ahí? Sí, sí, sí Oh, yo creo que sí hacemos con el carro, ¿eh? No, no, no Es que necesitamos impulso Necesitamos el... Sube, sube ¡No, pero no! ¡Sube, carajo! Ya, ya, ya Y ahora sí, granada, granada ¿Están seguros? Sí Sí Ya ¡Lánzalas! ¡Pero aquí! ¡Pero lanza también! ¡Ay, aquí los voy a manejar! Es el momento en el que no nos quieren ni matar las granadas Ya, nos vamos a morir Ustedes, ¿qué saben? ¡Rine! ¡Casi! No, ya no, falta un minuto, ni loco lo hacemos Ya, a correr nomás con el carro Confiemos Es en serio ¡No se destruye! ¿Qué? Es indestructible Ay, con razón recibiste un montón de este carro No, no lo hagas destruir ¿Ve? Falto un minuto Ya me voy a tirar Ya con todo, Logan Ya, vamos, ¿no? Ya, igual ya no hay tiempo ¡No! ¡Ya! ¡Ya, matanme! ¡Sí, tírense con todo lo que tengan! ¡Mátense, matense! Ya... Ya me mato con todo ¡Mátense, matense! ¡Mátense, matense! ¡Mátense, matenme! ¡Mátense, matenme! Ya, distrallenme ¡Vengan! Vamos desde el coche Desde aquí no hay que saltar ¿Desde dónde? ¿Dónde están? A correr ¿Y si bajamos ahí? A ver todo A ver qué nos pasa Ya vengan, distrallen Tírenme una bazooka acá ¡Vengan! Ya vengan acá Ya vengan acá ¡Uno, dos! Ahí está mi moto No, no, acá ya no tienen vida Ya, ya, y tu moto, recógenos, recógenos Acá está, acá está Ya, ya, vamos, vamos, ellos tienen vida Sube, sube, sube Salta, salta, salta No, ya no hay Acá estoy, acá estoy ¿Dónde? No te veo Está bien, está bien Acá estoy, acá estoy abajo A la lancha directamente, a la lancha ¿Abajo? Acá estoy No, y acá arriba No, ya la fregué Acá estoy acá arriba Ah, bueno A ver, voy practicando, pero mientras podemos saltar de la moto Jejejeje ¡Mi perro! ¡Mi perro! ¡Mira mi personaje! Pobre Lovel, llora para no No, ya no llegué ¡Otra vez! ¡No! ¡No! ¡Toma, ese bote! Jejejeje ¡Yea! ¡Ja, ja, ja! Así no era ¿Ya como? Ya no Ya no No se podía destruir el maldito coche de policía Hay que ir en moto ¡Ya, ya fall! No se destruía la verdad Ya vámonos en moto ya Ya vamos en moto ya ¿Dos en moto? ¿Dos en cada moto? Pero todos juntos, pues todos juntos ¿Dos en cada moto? No, 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 así Hasta que nos saquen la mierda Ya, 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 ya Este, todo, pero todos juntos, pues no hay que separarnos Ya, si a uno lo tumban Regresamos y lo rescatamos Claro, pero ya lo, entre todos Sí, porque si nos separamos O no se destruía, de verdad No se destruía el carro Nosotros hicimos de todo Y no se destruyó para revivir ahí Nada Pero la teoría del Johnny es verdad Revive con la moto Sí Sí Lo que pasa es que cuando cruzas ese punto amarillo Ya como que te quitan esa opción de la moto ¡Hala, mira! Pero no se destruía, moto de mierda Del auto de mierda Bueno, es bien blindado, ¿no? Que descansen Libus, gracias Todas en la moto Todos en la moto Ya estoy muerto Ya Ya va Juntos 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 Minecraft, ¿verdad? Yo lo sigo ¿Cómo hacemos? ¿Nos tiramos el paracaídas? Si, 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 todos juntos Ok No se separen tanto No se separen ¿Quién está atrás mío? Yo, 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 yo soy el último Ok Todo por no apretar el fiel Cuidado que te atropellen por detrás Cuidado que te atropellen por detrás Al que lo tumban avisa y lo rescatamos Ahí voy Acuérdense del nitro Si ¿Te tumbaron? Ya, ya, ahí voy Cerca, cerca, cerca Ya, ya, ahí voy Oye, ¿dónde estás? Ya, sube, sube, sube Ya, súbete, súbete Ya, súbalo, súbalo Ya, vámonos Porre, porre Así que cada que alguien se caiga que alguien lo recoja Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Ya, vamos Cuidado con el policía de adelante Con cuidado, con cuidado No, no No, me acropellaron No, me acropellaron No No Ya, ¿a quién lo recojo? ¿Dónde están? Tengo auto Con todo, con todo, con todo, ya Ya, voy Con todo Ya, anda ¿Van bien, van bien ustedes? Sí, sí, sí Yo estoy adelante con Jason No, me caí Me caí Tamaquina Voy por ti, voy por ti Regresa, tamaquina Yo, yo voy, yo voy Recójame, recójame Uy, perre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy a morir Tamaquina, ahí voy, voy, voy Lo mataron Se acabó, ya se murió Lo mataron Tamaquina No, en carro es la voz Sí, ¿no? Saludos a Crossair Gaming A Yoshua Estamos sufriendo mucho No, yo creo que Hay que llegar hasta ahí Pero con un carro no tan blindado Y ahí matarnos Yo creo que No, llegamos así normal Pero al final nos bajamos Y todos con un misilazo A la misma vez Por eso, pero Cerca Uno no tan blindado Uno no tan blindado No, no, o sea Ablajarnos del coche Y suicidarnos todos a la vez O todos nos bajamos Y lanzamos una granada al suelo Si es que nos atracamos Será, será cosa De, ¿cómo se dice? Más que menos nos afectó De que ya me cayera En el barranco, ¿no? Y tengo que ir lento Sí Y acelerar Ya está en la curva No va a apretar tanto Claro, o sea Frenas Y después ya con la bajadita Nos vamos Espacio nomás Tú lo conduces ahí, Brenda Rápido en carretera Pero en la tierra Ya no, ya Sí Es que está en bajada Pero en gravedad A la mierda No, estamos desde ayer Ni por un platino Me he ido tanto desvelado A la mierda Soy sobra, ¿eh? Bestia Ni siquiera saqué el platino De God of War Sobra lo sacado Sí, yo Sobra lo sacado Te falta uno nomás Ya vamos en el carro ese Me duelen las aidas Con las abrisas Sí, a mí también Me duele la cabeza Pero si no No los puedo escuchar Aquí hay un coche Aquí hay Este, este rápido Este, este Este para nosotros Este cuatro Este cuatro Ya, ya, ya ¿Cuál, cuál, cuál? Este, este Este es bueno Tú manejalo Tú manejalo Manejalo Manejalo, manejalo Manejalo tú Excelente Ya, suban ¿Yo con quién voy? Sube, sube, sube No, sube Ya, ahí voy, voy Vamos, Brandon Ya, ya, yo sube Sube, sube, sube Sube Ya, vámonos Ya estoy ya Qué buen carro Ya, Brandon, vamos Yo te cuido atrás Y tú adelante Te fijas A la mierda Ya el juego Nos está Favoreciendo Ya terminen Los caras Ya, Brandon Nosotros nos tiramos Con este carro Entonces Cualquier cosa Ellos nos recogen Con el otro carro Ok, ok ¿Verdad? Oh, ya Bien, bien, bien Yo voy a dispararles A la llanta De estos malditos También Hasta que me salen Las lagañas Bien Bien Por la fea De mierda Bien, 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 bien Bien, bien, bien Su madre Con este auto Si lo podemos pasar ¿No? Sí, sí. Bien, 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 bien. Ellos están adelante, ¿no? Sí. Bien. Quis más rápido, supuestamente. Es lástima que no está a 4. Tranquilo, tranquilo. De hecho, ninguno de los superes es a 4. Despacio, despacio. Los deportivos. Puro deportivo. Muere, payasazo. Tú conduce, nomás yo disparo atrás. Bien, le di en la llanta. Bien, bien, bien. Maratón, que me acabo de sueño. Aparte, el internet no ayuda si quiere petar por ratos. Se está petando, además. No, no, no. Cuidado, cuidado. Les dejo pasar adelante. ¿Qué? Sorry por las petadas, pero el internet ya está lento ya. Es normal. Cuidado, cuidado. ¿Qué pasa? Uy. No sé, pero no se adelantó. Mejor. No sé, lo llevó a un costado y de ahí le nada pasó. ¿Uy qué? Debe ser mi internet peruana. No, no. Se maneja bien para tener ahorita... Una llanta. Tiene una llanta. No. No. Morí. Va a aparecer el moto. Va a aparecer el moto. Va a aparecer el moto. Sigue, sigue, sigue. Va a aparecer el moto. ¿Qué pasó? ¿Te caíste o te mataron? Me mataron. Confiamos en ti, Johnny. No mueres. Se cayó. Sorry, cipeta. Cuidado, confiado. Concentrante. Si te caíte, te recogemos. Bien, ya se arregló el internet. Te recogemos y luego pasamos por ti. Oh, cuidado. Supuestamente ya se arregló. Vamos. Estoy delante de ustedes. Ok, ok, ok. Sorry por las petadas. Cinco minutos. Si las vemos, si las vemos. Sobraba. Acá siempre llegábamos en cuatro. No sé cómo llegaste a Super. Yo no, dice. Yo llegaba en dos. Ya, ya. Veo la luz. Yo me doy cuenta que hasta de ocho horas sí puedo hacer su maratón. Pues nada más. No, no puedo. De más porque en internet peta. Aparte no aguanto yo. Te estás permitiendo mucho. Tengo que hacer mucho también. Hacer mis cosas de diseño. Ver mi porno. Sacar a pasear a Luka. Cagar. Cagar, 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 cagar. Dedear. Dedearme. Para que esté bien este... Lubricadito y todo eso. Y ahora sí vamos. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Sí, sí, sí. No caigo. Despacito, despacito, despacito. ¿Cómo hacen? Cuando usted lo mete. Yo estoy en la moto ya. Metete en el carro del... De Jason mejor. ¿Y el yo? Sí. No te vayas a matar. O de la moto te vas a tirar. Recuerda que hay una vida. Mira, acá hay un carro de cuatro. Vengan ustedes acá. O aquí vengan al de hasta acá. Al de nosotros. Yo los espero, yo los espero. No voy a estar ahí. Parado ahí. Espéranos en el risco. No, antes del puente. Antes del puente para irnos con todo. Despacito, despacito, despacito. ¿En ese coche? ¿En cuál vamos? ¿En ese? Ya vamos en ese, vamos en ese. Bueno, aguantamos, aguantamos. Espérate, espérate. No, no. Espérame. Ya vamos, vamos. Ya en este, este es resistente, este es resistente. Espérate. No, no, me tiraron. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Ya, lo estoy esperando. Sube, sube. Ya, lo estoy esperando. Ya, ya, ya. Tres minutos y lo hacemos, ¿no? Un blooper siempre nos pasa conches. Ya lo estoy esperando. Ok. Hasta corriendo llegamos, ¿eh? Sí. Sí. Ya estoy acá, los ceros. Sí, es que explota, ¿eh? Sí. Sí. Sí, es que explota, ¿eh? Ojalá no. Ok, concurru. Bueno, ya que no querían que me tire. Espérate. No, no, no. O si no, matense ahí todos en moto. No, no, queda una vida. Ya no queda vida. Cero vida. Cero vida, cero vida. Ya no quedan vidas. No, Johnny, mejor desde el carro. Ya, ya, ya. A la segura. Cero. Ya lo vi. Ya, súbete. Voy a bajar. Espérate, no lo voy a atropelle. Ya. ¿Dónde está? Ahí enfrente. Ya, ya. Ya. Crucen dedos. Tres minutos y llegamos, ¿eh? Vamos, tres minutos hasta corriendo creo que sí. Sí. Con todo. Con todo. Johnny, si nos suicidábamos no lo hacíamos, ¿eh? Porque no había vidas. Sí, sí, sí. Ahí. No, no, gira, gira. No lo gire, no lo gire. No, no. Bien, bien, bien. Ahí está bien. Ya, despacito, despacito. La maría, la maría. Baja, 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 baja. Ya. Despacio, no más, despacio. Frena, frena. Y tranquilo, no más. Frena y tranquilo. Ya le hicimos mal. Sí, sí, pero frena y tranquilo. Sí, sí, sí. Frena y tranquilo. 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 Por favor, por favor, por favor. Aquí pueden. Ya, despacito, despacito, despacito. Aquí me explotó. Sí, sí, despacito, no más. A ver, a ver. Ya, ya, ya. Por la carretera, por la carretera. Por la carretera, por la carretera. Por bien. Oh. Despacito, despacito. Ya. Si sube, si sube Quiero llorar Corre Corre Ya corramos, corremos Corre Por donde, por la izquierda Sigue, sigue, sigue Sigue la carretera, sigue la carretera Vete para la izquierda Despacito, despacito No puede ser Corre, corre, corre No me atropees Go, 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 go No me atropees Vamoro, vamoro, vamoro Si Go, go, go No avances No avances Ah, tu me faltas Espérate, no avances, no avances Falto yo, falto yo Sube, sube el lugar Ya Ya Chao Se encalla No, 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 no lo encalles Falta, el tiempo ya, ya se acabó Bien, bien, tenemos que llegar nomás Tenemos que llegar, no lo encalles No lo encalles No lo vayas a encallar, sería el colmo Gracias 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 Y justo de aquí Vamos La luz Si Al fin Al fin Finalmente A la mierda A la mierda A la mierda A la mierda Seis horas y media Casi siete horas A la mierda A la mierda A la mierda A la mierda Seis horas y media Seis horas y media A la mierda A la mierda A la mierda Lo logramos Increíble Gracias, LATAN, gracias, por fin, oh, había gente, ah, LATAN, 20, ah, la viernes, creo que sí, ah, madrugada, creo que la mañana, la mañana la busco, y la mañana hay, ah, gracias, LATAN, gracias, gracias, oh, lo logramos, nunca nos rendimos, pobre play, No, con este atraco iremos una hora, dos horas, no, más, dos horas, ya, con la última parte, no, todo ver a YouTube, no se preocupen, oh, la mierda, Al fin dejaré subiendo el Metal Gear y dejaré subiendo Kinoja para LATAR, quieres seguir jugándolo, eh, no, ya estoy, estamos desde ayer, oh, esto te dio LATAN, gracias a LATAN, A ver, ¿cuánto me toco? Me quiero mi dinero, acá, si, latino, papá, 100.000 también ¿Repartido? La misión me costó La misión me costó 300.000 No ganamos nada, malo que perdimos Solo perdimos 30.000 Sí, perdimos medio millón la verdad Pudimos haber ganado 500.000 más Se acabaron los Haze Ojalá que saque más Haze Ahora hacerlo es difícil Ahora hacerlo es difícil Logramos Que Logan ponga esto como Este fondo Está bonito, ¿no? Vehículo desbloqueado Ah, subir a nivel Mira, esa moto la tenemos desbloqueada Así que era rápido Ah, te da igual Lo logramos He morido tantas veces Y de todas las maneras Así que Una más Una raya más al tigre Bueno, y ahora sí Gracias a toda la gente que nos acompañó Lo hemos pasado bien Ándame Ahora sí A descansar Sí, ya no aguanto Gracias a todos Ya otro día jugaremos con los Cowsitas Pero será este... ¿Cómo se llama? Ya otra cosa, ¿no? Ya con más gente Online, cualquier cosa Ok Que pasen Muy, muy, muy buenos días Que descansen todos Gracias por su apoyo La gente que ha estado ahí La hemos pasado muy bien A ver si pueden despedirse ahí Logan, la cagaste Chao, 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 chao Ah, pero el colega se quería ir a comer Ok Gracias a toda la gente que nos acompañó Espero se hayan divertido y ha gozado Y voy a listar mi gameplay de la tarde Y a dormir Ahí está Se despide Que pasen un bonito día Fue su amigo Logan Hasta luego ¡Suscríbete!